Bueno gente, pues como iba comentando, la idea sería hacer por ahora el monasterio Tian, conseguir su una de nivel 25 y poder hacer ya acceder al buscador de bandas, que no está disponible, entonces, bueno, yo creo que esto lo podemos hacer en un periquete. ¿Veis? No me gustan las monturas nuevas para hacer este tipo de cosas, no son prácticas, ¿o clavas el esto o nada? Entonces, ¿puedo hacer este? Ya veis que poco a poco voy consiguiendo un nivelillo, cosillas, ¿qué haces? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Deje de echar naranjas! O sea que yo creo que el ritmo ya no lo va a marcar tanto el daño del DPS, sino lo que tardes en hablar con esto. Por ejemplo, hay addons que te quitan esto. ¡Que tus días sean mucho! ¡Adiós! ¡Pues ya he subido a nivel 25! Pero ahora ya que estamos, vamos a hacer el monasterio Tian. En sí tenemos un buscador de bandas. Aquí está. Son tres bosses. Bueno, sería hacerlos diariamente, porque te dan la recompensa a ti. ¡Venga, una de dos tías con quien sea! ¿Repreartzelo a ti. ¡Venga, una de dos tías! 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 ¡Venga, una 1998! Vi the worst de las tías que te danну un particular contra el raíz. ¡Pues ya sea! ¡C Vega! ¿Pero por qué robas un destornillador? A ver, Astokoshkor, explícame, ¿qué te ha hecho el destornillador para que lo robes? ¿Qué te ha gustado del destornillador? Es muy malo el destornillador, no te sirve de nada. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Sí, estás loco, sí. Y ahora viene la otra. ¿Y tú por qué robas papel? ¿Tú por qué vienes con papel? ¿Para envolverle un regalo a este? No te hemos hecho ni caso, gran ancestro. ¿Quién es la mirada de alguien que ha viajado mucho? ¡Suscríbete al destornillador! 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 No está mal, ¿eh? ¿Pero? ¿Pero no me deja el otro? ¿Pero no me gusta? Bueno, ya te está para entregar. ¡Este malo con el puto bicho está en la cabeza, eh! Está guapo. Bueno, hay algunos sets que no están mal. Bueno, podré ir con eso, pero es un poco raro. Este que hace falta la mitad. Guardiador de animal. Estos que los estoy consiguiendo ahora. Bueno, yo los tenía antes algunos. ¿Este qué es? Cartógrafo. Bueno, curioso. Hay algunos chulos, ¿eh? Este mítico, este ya lo usé en otro. ¡Hipale! ¿A dónde vas, bicho? Kipsi. Muy clásico todo. ¡Esto es un... ¡Buah! Este sí que lo llevaría, ¿eh? Bueno, vamos a entregar. Es que me pongo a hacer cosas y es otra culpa. No, ya te subes. La vida hay que saborearla. La vida hay que saborearla. Vamos allá. Nos ha emborrachado. ¿Qué ha pasado aquí? Buenas. Que el dragón de Hades te quede. A la próxima invito yo. A la próxima invito yo. ¡Venga, salte! Salte, señor. Puño firme. Que el cigre blanco te proteja. ¡Cabrones! Como no me cuentes, me enfado, ¿eh? Háblame de tus viajes. ¡Ven aquí! ¡Qué hay! Saludos. ¡Ve con cuidado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Te doy la bienvenida. ¡Hola! ¡Háblame de tus viajes! ¡Háblame de tus viajes! No se puede, acá. Eh, ya está. Pues ya está, es que... Cómo os complicáis la vida. Sí, sí, el diestro. Que el tigre blanco te provee. Eso es todo. Los derrotó en cero coma. Primero aquí. ¡Eh! Hola, chaval. Buah, qué día meterle esta, eh. Tío, mira, me ha dejado bola. Un fucking ruido. Ahora. Hola. ¿Oyes la canción del río? No. ¿Y tú? Vamos a ver. Antes como había Gil, no sé si... ¿Qué río te ha traído hasta aquí? El río de la vida. Habla. Que el tigre blanco te proteja. Eso es todo. Hasta la próxima. ¿Qué pasa, Xiao? También vengo a tocar una paliza. Tengo preparadísimo. ¿Qué necesitas? Adiós. Eso es todo. Vale, tengo que presentarme. Vamos a hacer la más lejana primero. Vamos a hacer la más lejana primero. Vamos a quitaré todas las cosas. ¡Hostia! ¡Paciencia! ¡Paciencia! Manténla. Venga, que vengan más. Que vengan más que estos son pocos. Así, así. Mínimo esto. Si no, me aburro. Vamos. Esta quiero yo, pero no me sale nunca. Tendré que ir otra vez a arrastrarla hasta aquí. Tendré que ir otra vez a arrastrarla. Sí, sobreviví yo. Aquí estoy. Pero cuantos tenemos que matar. Sobrevivió el embrollo. 60 segundos más. Pues sin problema lo logro. Es que me he acordado de la misionista que te decían. Tendré patada. Patada arriba. No hay mucha gente ahí. ¿Qué pasa, Cuco? Tendré patada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mech, mech. Y no he usado lo de Pila Funeral. Incr Coalition. ¿Que te apremia? A ver por culo, vamos a quemar todo con fuego. Guardes, vamos contigo. Vale, perdón, ya está. Consigues ahí está la derrota. ¡A la próxima! Es que a dar trabajo, tío. ¿Y tu por qué te has asustado, Zopenko? Espero volver a verte, pero... Es que atacas a la pinza y la pinza se gira. Y te asustas. No, pues es. Es culpa tuya. De verdad, yo tengo un show aquí con los pájaros increíbles. La otra, intentando romperme el protector del móvil. Ahí lo pongo a prueba, ¿eh? Aquí tiene el protector del móvil, que es más rico que el pinza. Te doy la bienvenida. Que el dragón de Jade te guíe. Que vergüenza, una alianza. Rogan. Que el tigre blanco te proteja. Eso es todo. Hasta la próxima. Que el tigre blanco te proteja. Pasión. Que no quieres hacer nada. Es gema meta, ¿eh? Hasta la próxima. Esto podría ponerlo. No lo sé. Eh, vale. Entonces... El entrenamiento... El entrenamiento comienza ahora. En este vídeo vamos a hacer todo lo de Tian, o sea que... Habla. Eso es todo. Adiós. Me pongo aquí. Me alegro de verte. Tal vez había. Me alegro de verte. Te digo. ¿Cómo se llama? Tengo...! No. No regulo de verte. Me alegro de verte. Este minuto no es suficiente. Esa es la fulfilada. Nadie es más importante. No, 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 no. Venga, venga, no quiero aquí pararme con tonterías. ¿Qué necesitas? Que el tigre blanco te proteja. Destruye dos sacos. Así sigue. Allá vamos. ¿Derecha? ¿Y dónde tengo yo derecha? Ah, vale, vale. Es una bestia. Adiós. ¡Cámaras de los Grumman! ¡Ya! ¡Terminado! Se le ha pillado el corazón todo, ¿eh? ¡Jumba! ¿Qué pasa, locos? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Es que no me queda ninguna misión por ahí, ¿eh? Relájate. Eso es todo. A ver, esto... Yo creo recordar que al lado de la casa había bastante mamanduía. La caldera no es condicionada, ¿dónde hay que llevarla? No hay baloncia, ¿eh? ¿Dónde? Hasta ahí tengo que volver la fucking caldera! ¡Volvete! ¡He saltado! ¡Joder, soy tontísimo! Bueno, vamos a volverla ¿Puedo montar? No, no puedo montar porque iba a la caldera ¿No? O sea, de pan Joder La peña, ¿cómo va? Gusty Torn, este Nivel 65, ¿eh? Ven aquí, bichina Habla Que el tigre blanco te proteja Hasta la próxima No No Me voy a acostar un poco, eh. Me voy a acostar todo esto. Es una pasada, es que mira, han echado los misiles ahí. Bueno, a ver si podemos hacerlo rápidamente. Es una pasada, es una pasada. Es una pasada. ¿Qué ha pasado ahí? Me he movido y se ha cansado y se ha jodido o qué? Este wincho... Mira, esto ya era este. Voy a levantar los trampos. Pura vida. Tiene un buen juego. Tiene un buen juego. ¿Cómo? Tiene un buen juego. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!